Chimpú 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 Callao Chimpú 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 Míralo bien Míralo bien Se me han cortado Se soltó aquí En el callao Se soltó aquí En el callao Chimpú 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 Callao Elena, Elena, Elena Elena tiene un bombón Yo me voy negrita santa Pa'l pueblo de San Antón Yo me voy negrita santa Pa'l barrio de San Antón Elena, Elena Elena, Elena Elena me di un bombón Yo me voy mamita santa Pa'l barrio de San Antón El poste mamá santa, al barrio de San Antón Elena, 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 Elena me dio un bombón Yo me voy neglita santa, al barrio de San Antón Elena, 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 Elena me dio un bombón Yo me voy mamita santa, al barrio de San Antón Me voy mamita Santa pa'l barrio de San Alto Elena, 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 Juan Yo me voy a gritar Santa pa'l barrio de San Alto Yo me voy a gritar Santa pa'l barrio de San Alto ¡Qué veré! Alejate de mí, no quiero verte Tu amor es una falta que lastima Es que contigo yo he tenido mala suerte Si mi corazón duele como espinas De ayer como se encuentra una moneda Rodando por la calle de esa vida Tu río me daño pero me queda El amargo sabor de tu mentira No me importa que me trate con depresión No me importa de la forma en que me miras Que amores como tú no tienen precio Que encuentran las doblas de cada esquina Mamita, pero que amores como tú yo no te precio Que encuentran las doblas de cada esquina Aléjate de mí, no te quiero más Fuiste mala traicionera, tú la tienes que pagar Aléjate de mí, no te quiero más Aléjate de mí, ya no te vuelvo a besar Aléjate de mí, no te quiero más Sufro mucho tu ausencia Soy un hombre, no lo niego Aléjate de mí, no te quiero más Como a mí ya no hay nada Como a mí ya no hay nada Ya lo verán Aléjate de mí, no te quiero más Aléjate de mí, no te quiero más Anda sigue María Elena, chévere sigue tu rumbo mamá No te quiero más, esta bella no te quiero más No te vuelvo ni a besar, no te quiero más Sigue, 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 no te quiero más Aranga Víctor Víctor Pérez Biti pal, biti pal Víctor Pérez 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 Víctor Pérez